¿Y ya tienen el disco del trí en la cárcel de mujeres? Porque si no lo tienen la están cagando, porque esa es la rola que vamos a tocar ahorita. Pero para eso necesitamos las palmas de toda la bola de cabrón, ¿verdad? El mundo es un paraíso, el infierno y la gloria. Están aquí en la tierra, están aquí en la tierra. El mundo es un paraíso y tenemos que cuidar. Hagamos el amor y no la guerra. No podemos permitir que nuestra tierra esté en llamar. Se ha derramado la sangre de muchos inocentes. Están aquí en la tierra, están aquí entre nosotros. El mundo es un paraíso y tenemos que cuidarlo. Hagamos el amor y no la guerra. No podemos permitir que nuestra tierra esté en llamar. Esos pinches brazos arriba con el símbolo de amor y paz. Amor y paz para la banda rocarronera. Amor y paz para la banda rocarronera. Y que chique su madre la violencia. Amor y paz para la banda rocarronera. El mundo es un paraíso y tenemos que cuidarlo. Amor y paz para la banda rocarronera. Amor y paz para la banda rocarronera. Gracias.